Un revolucionario de humildes orígenes que se inventó a sí mismo y que convirtió a su club, el Real Madrid, y a la selección española en un equipo de leyenda. Pedro cambió para siempre la historia de la canasta nacional. Pedro se caracterizaba como entrenador por aplicar disciplina, pero basándose siempre en la entrega y el compromiso. Esas fueron sus señas de identidad en el baloncesto y en la vida. Un alicantino que puso el nombre de Alicante y llevó el nombre de Alicante por todo el mundo. El mejor embajador que hemos tenido en el deporte español y en el deporte internacional.